¡Señores, soy americano, lo llevo en el alma! Me siento muy cómodo porque estoy más cerca al gol. Bueno, con el profe no he tenido la posibilidad de hablar mucho porque apenas llegué el día de ayer. Pero creo que la competición adelante es muy sana. Da la posibilidad que el profe juegue con dos delanteros. Entre ellos creo que puedo tener más posibilidades. Y darle a la América muchas alegrías. De mi parte espero anotar muchos goles con esta gran institución. Y ese es un reto grande para mí. Bueno, soy un jugador fuerte en el juego aéreo. Juego muy bien de espaldas, protejo bien el balón. Tengo buenos movimientos en el área y con mucho olfato de gol. Creo que ese tema no me compete a mí. Es la parte directiva. Yo vengo a aportar a la América. Estoy sentado en adaptarme de la manera más rápida porque allí vení entrenando. Entonces voy a adaptarme para empezar a jugar. Bueno, el pase, el paso por Europa creo que fue importantísimo para mi vida. Profesionalmente mejoré demasiadas cosas porque ya tenemos muchas herramientas para mejorar. Personalmente también en el tema de cuidado de la alimentación. Creo que eso me hizo otro jugador al venir acá a la América. Entonces creo que es hacer acá en la América el reflejo de allí de Europa en los seis meses que se fue. Bueno, yo hasta el día miércoles de la semana pasada estaba entrenando con Real Zaragoza. Entonces creo que estoy futbolísticamente bien. Me ha costado un poco la parte física, pero creo que me voy a adaptar rápido porque voy a entrenar no más varios días. Entonces me ha afectado porque allí estábamos en invierno. Me ha afectado un poquito el calor, pero creo que eso es de una semana para adaptarme rápido. Entonces estoy contento porque la adaptación va a ser mucho más rápida.